Venimos a que alguien diga quién tiene la razón. ¿Hay alguien que tiene la razón? Es que ese es el problema. Ellos te están denunciando, te están poniendo delante su síntoma. Nosotros jugamos a ver quién tiene la razón y eso es lo que nos hace pelearnos. Eso es precisamente lo que hay que romper. Claro, se intenta muchas veces culpabilizar. No se trata de quién tiene la razón. Se trata de saber escuchar al otro, de saber conversar con el otro y no estar todo el día peleando saber quién gana a quién y quién tiene la razón. O quién no tiene la razón. Menos razón y más inconsciente, dejarse llevar más por la relación. Claro, porque en la pareja a veces se ponen de manifiesto las luchas entre hombre-mujer, entre familias, qué familia es mejor que cuál. Y ahí, en la relación de esa pareja, se concentra toda esa lucha. Parece una tontería, parece que discuten sin razón aparente, no saben por qué, pero hay un montón de cosas en juego. Incluso muchas veces te dicen, discutimos por tonterías. Frente a cosas importantes no son los motivos que los llevan a discutir y nos enfadamos por cosas nimias de nuestro día a día. Pero ya sabemos como desde Freud, ya sabemos que no hay cosas pequeñas, que las cosas pequeñas son la punta del iceberg de las cosas grandes. Que un pequeño síntoma, una pequeña cosa que aparentemente es nada, está señalando una gran cosa. Es decir, que es un desplazamiento, un conflicto muy importante en la pareja. Está siendo desplazada, no dejes la taza encima de la mesa, es que siempre dejas el cepillo de dientes fuera de su sitio. Es que son cosas que parecen pequeñas, pero en realidad la queja es otra.